Hay situaciones que uno a veces tiene que leerlas dos veces y pellizcarse para ver si está leyendo bien. ¿Por qué? Por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional, con sus recetas mágicas, venga a criticar a un juez que defiende a fondos buitres como es el juez Griesa, realmente llamativo al menos. Bueno, no le queda otra. Digamos que durante mucho tiempo el accionar de los buitres en contra de la Argentina había sido un tema como ausente. No estaba pendiente, no estaba en la agenda, ni la decisión del juez Griesa. Ahora, sacó un comunicado ayer diciendo, cuidado con este tipo de medidas porque puede afectar a futuras reestructuraciones de deuda. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional está integrado y tiene una presión importante de la banca internacional y de los países y lo que quieren los capitales es poder llegar a negociaciones y a reestructurar sus deudas. Lo que hace el juez Griesa es, de alguna manera, poner en peligro cualquier tipo de reestructuración futura. Bueno, a ver, uno de los temas es, de alguna manera, se suma a los 124 países que ya se pronunciaron en contra de los fondos buitres. Recordemos que Naciones Unidas había aprobado, condenó también ese accionar y la Cancillería Argentina ayer emitió un comunicado diciendo, bueno, se aplaude que hasta el Fondo Monetario Internacional llame la atención de este tipo de acciones. El G20 que se reúne el próximo mes en Australia entiende y reconoce al Fondo Monetario Internacional como su brazo financiero y es por eso que espera que la reunión que tendrá la próxima semana en Washington defina posiciones para llevar a la reunión en Brisbane.